Y aquí estamos junto a Albert Fábrega en el Húngaro Ring y hoy una clase magistral nuevamente, Albert. Bueno, lo intentaremos, sobre todo que se entiendan conceptos de cómo trabaja la Fórmula 1, un concepto que aquí el viernes fue clave y hoy también porque hay que gestionarlo muy bien, la temperatura y cómo refrigeran los equipos de Fórmula 1, los coches. Aquí es donde está la entrada de la refrigeración y por tanto es donde entra el aire y donde aquí los equipos posicionan sus radiadores. Esto hace un intercambio de calor y lo que tienen que hacer es sacarlo con esas branquias que vemos aquí en los lados, con aperturas de atrás, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa, que este aire caliente, turbulento, que sale y que pasa por estas zonas de refrigeración no es bueno para la aerodinámica. Por tanto, cuanto más cerrados estemos, mucho mejor. Lo primero, conceptos que te voy a explicar. Yo te he preparado un café aquí que está hirviendo, que está muy caliente, ¿vale? ¿Cómo lo ibas a refrigerar este café? Si te lo quisieras tomar, ¿y a qué harías? Voy a soplar. Exacto, ¿qué estarías? ¿Intentó hacer un intercambio de calor entre un líquido con un aire? Pues eso es exactamente lo que hacen los equipos de Fórmula 1. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Con radiadores? Bueno, como un auto de calle, ¿no? Exacto. Esto es igual que un coche de calle, un poco más complejo, porque es más ligerito y hay más microtubos en lugar de tubos. Y lo único que hacen es que hacen pasar el aire, que hemos visto las entradas del monoplaza, y aquí dentro una serie de microtubos en las que introducimos el líquido que queremos refrigerar. Son las serpentinas. Esto es un intercooler del turbo, que hace enfriar con aire el aire. Aquí, en lugar de líquido, de agua o de aceite como en este, lo que entra es el aire del turbo. Cuando está muy caliente antes de entrar el motor, hacemos que el aire que pasa por aquí lo enfríe y luego ya lo metemos dentro del motor. Todo este sistema de refrigeración, como el del agua, para enfriar el motor, funciona a presión. ¿Por qué? Para que el punto de ebullición sea más alto. Y, por tanto, podamos tener el sistema de refrigeración por encima de 120 grados sin que empiece a hervir. Si empieza a hervir el agua, es un desastre. Pues los equipos utilizan el mismo concepto que un hoyo de presión para acelerar la cocción, para que no hierva el agua. La utilizan en los sistemas de refrigeración. En su momento, no había que abrir la tapa del radiador si estaba caliente el auto porque se podía uno quemar. Y cuando vemos un accidente de un coche, vemos aquella humareda blanca, porque el sistema de refrigeración de agua trabaja a presión y a más de 100 grados, a 120. Bueno, ¿cómo sí? Como una olla a presión. Ahora sí, bien explicado y me puedo tomar. Ahora sí, ya se habrá enfriado. ¿Quieres azúcar o...? No, no, no. Ah, toma, toma.